Comic Con Baltics 2019 comenzó este sábado en el Centro de Exposiciones Lit Expo en la capital lituana, atrayendo a cientos de visitantes, incluyendo una gran cantidad de fanáticos de los cómics y el cosplay. Siendo el mayor evento cultural pop en los países bálticos, durante dos días ofrece una amplia variedad de actividades, entretenimiento, presentaciones y debates que involucran a audiencias de diferentes edades y pasatiempos. Bueno, creo que mucha gente está interesada en la cultura pop y el cosplay, porque son cosas que normalmente no puedes hacer y tienes que disfrutarlas desde tu casa, mientras que en este tipo de eventos puedes ser tú mismo. Aquí los visitantes no sólo pueden conocer a sus estrellas de cine y artistas de cómics favoritos, sino también especialistas y creadores de vestuario, de los que pueden obtener fotos o firmas de ellos. El encuentro también cuenta con accesorios, juegos de computadora recién lanzados y juegos de mesa de moda, así como competencias de cosplayers. Este es el tercer año consecutivo que se celebra Comic Con Baltics en la capital lituana, con el fin de que los visitantes obtengan experiencias extravagantes y extraordinarias. Con información de la oficina en Vilna, Lituania, Noticias Xinhua.